Con Millonarios hay una ligazón afectiva muy grande, es un equipo que quiero mucho, siempre estoy pendiente, pero realmente como que en el corto o mediano plazo no veo posibilidad de moverme de aquí, de Puebla. Y bueno, Colombia realmente fue la etapa en cuanto a tiempo mayor que tuve prácticamente, o sea, es el lugar donde más partidos oficiales he disputado y obviamente que fue creo yo una etapa de muchísimo crecimiento desde que llegué a Bucaramanga en 2011 hasta que me fui de Millonarios finalizando en 2017. Obviamente hubo una evolución muy grande de Nicolás como arquero y también como persona, entonces es un lugar al que yo le tengo muchísimo agradecimiento. Por ejemplo, conocí un gran entrenador como fue Juvenal Rodríguez, que me acompañó a los años de Millonarios y por ahí pude ir puliendo muchos detalles tipo técnicos y mejorando lo físico, un poco en esa dinámica que te decía de evolución desde el trabajo, creo que es lo que te hace mantenerte a muy buenos niveles, más allá de cuál sea la posición que juegues.